Y lo de los rumores de Shane McMahon, ¿qué dices? Me toco esto, Alex, sobre los rumores de Shane McMahon. Estoy viendo que hay tweets meme del partido de hoy, ¿vale? Y ya ha habido varios que han puesto highlights de Tarap. Me he quedado enganchado. Quiero decirte, yo ya a partir de aquí, cualquier cosa que diga, que nadie me registre. No, ahora fuera coñas. Si lo hace a la elite, me lo hagan y puedes como a la copa de un pino. ¿Tú crees? No me acerco a Shane McMahon, pero ni por todo el oro del mundo. Pues a mí, yo creo que sería una jugada maestra. Un momento. Sí, sí. Tú eres Tony Khan. Has marcado prácticamente toda tu marca de empresa de estamos en contra de todo lo que hacen los McMahon. Todo lo que hacen los McMahon. Los McMahon salen de la puerta de atrás de tu W por tener más delitos que la cosa nuestra. Tu plan para atacar, hermano McMahon. Bueno. No sé, es un poco la de... El Athletic de Bilbao se enorgullece de no fichar a ningún jugador fuera del País Vasco. El año que viene, viene Haaland. ¿No? Quiero decir, ¿por qué? ¿Tiene sentido? Pero mira esos rasgos y habla vasco y todo. Sí, sí, sí. Haaland y Parral, de más joven. Sí, no, mira. Mi opinión respecto a este tema. Yo lo veo una quimera. Que Shane McMahon llegue a Ole Elite Wrestling. No va a pasar, pero ya que me lo pones en la mesa. No. Es que no beneficia a Ole Elite en nada. Bueno, el hit inicial de, guau, tienen un McMahon, pero es como... Literalmente gran parte del apoyo que tiene Tony es por ir en contra de los McMahon. Sí, pero yo creo que se puede moldear el relato. Porque tú puedes personificar. Me parece a mí. Creo que puedes personificar en Beans sin problema, que es el que se está comiendo los marrones con razón, ¿vale? A nivel legislativo, me refiero. Y creo que ese impacto que puedes tener trayendo a Shane McMahon y diciendo, cuidado que esto, recordemos que Shane McMahon fue el que apareció en WWE cuando la compró WWE y tuvieron la pelea en ese último... Fue el que se coronó campeón del mundo con todos los fans abucheándole a muerte porque era la demostración de WWE y le daba puestos a part-timers. No tenemos suficiente con que el puto Jet Jarrett en 2024 en el puto 2024 esté el en Owen Hart Memorial que encima debemos tener a Shane McMahon por ahí. ¿En serio? Que le den el título mundial a Chris Jericho también. Y ya hablo de la empresa de octogenarios. No me digas que no te apetece ver una luchita de Shane McMahon. No me digas. Alex, no me apetecía en 2010. Tú imagínate en 2024, hijo. Quiero decirte, Santi, ¿no te apetece ver la última historia de Jeff Jarrett? No. Es que lleva siempre desde 2004. Con 6 es lo mismo, pero desde 2006, ¿sabes? Esto es que es para paladares finos. Esto es como Piero Manzoni, ¿no? La mierda de artista. Mierda enlatada. Y entonces, si no la abres, pues la puedes vender a un precio alto. Esto es la mítica de... Oye, Luciano Abioto está jugando en Arabia. Ya, pero en 2012 jugaba muy bien. Está en Arabia. Lleva 12 años sin hacer nada bueno. Pero es que cuando juega bien, juega muy bien. Genial, no es bueno. Asúmelo. Quiero decir, haz falta que ya no. Yo solo te digo que Stanchu está en Arabia y el otro día Rumanía 3-0 y MVP. Ya, Alex. Stanchu ha jugado a buen nivel en algún momento. A Luciano Abioto le están intentando vender en España cuando lleva 10 años desde su última buena temporada. ¿Sabes? Es como... No, ya está muerto. No lo intentes. Pues con este hombre pasa lo mismo. Es que Shane McMahon puede aportar mucho. No, a ver, aportar no sé. ¿Vale? Pero el hit sería de locos. Joder, Alex. Que firmen a McMahon. Quiero decir, no tienen más hit que si firman a Vince. Si firman a Vince, la locura. Ahora, a lo mejor no es el hit que quieres. No, no, claro. A lo mejor te cancela Warner el programa. ¿Sabes? No, Warner. En eso de tener a gente así en pantalla no tiene problema. Quiero decir, por eso no te preocupes. Pero es que no me jodas. No, claro. Sí, sí. Puestos a poner. Si quieres que traigan a Mike Tyson y a Vince McMahon y que hagan segmentos de comedia entre los dos juntos. Pues hacerlo, pero a lo mejor no es la mejor idea. Iba a decir un nombre tremendamente faltoso. Entonces me voy a contener muy fuerte para no decir que firmen a ese nombre. Y... ¿Vale a pensar en uno del mundo del wrestling? Hostia. No, sí, sí. Es como los vídeos estos de No Time No See. Parecido su cara y su nombre. Sí, sí, sí. Say his name and he appeals también. Literal, ¿eh? El acto de los sindicatos. La madre que me parió. Esto es así.